Saludamos a toda la comunidad de la Universidad Santo Tomás, a toda la comunidad tomasina, docentes, administrativos, directivas, estudiantes, servicios generales a cada uno de ustedes y queremos invitarlos a que de acuerdo al anuncio que nos da el Papa Francisco desde el 15 de octubre del 2017 nos sumemos a la reflexión del Sínodo Panamazónico que se está llevando a cabo en este mes de octubre en Roma. Conocemos como Sínodo de la Panamazonía a ese espacio de discusión que se está dando en el cual hay presencia de obispos, hay presencia de comunidades étnicas, en el cual también hay presencia muy importante por parte de mujeres líderes de estas etnias amazónicas porque de alguna manera sabemos que las selvas amazónicas son de vital importancia para nuestro planeta. Realmente el 20% del agua potable del mundo y el 20% del oxígeno se produce en el bioma amazónico. Es por esto que el Papa Francisco ha invitado a que reflexionemos en torno a todas las amenazas que tiene el bioma amazónico, entendiendo esas amenazas no solamente como unas amenazas ecológicas, sino también como unas amenazas sociales, porque como bien lo ha mencionado desde la Laudato Si todos los problemas ecológicos deben verse de la mano con los problemas sociales porque hay personas que viven allí, porque es una región pluricultural y plurirreligiosa, porque es una humanidad la que se ve afectada, porque tú y yo somos parte de la naturaleza, porque tú y yo somos parte de esta humanidad que sufre y que de la mano de la Iglesia quiere sentarse a escuchar, a escuchar a los pueblos indígenas, a escuchar a las diferentes comunidades que viven en la Amazonía, porque realmente consideramos que es prioritaria de alguna manera las reacciones que debe tener la Iglesia frente al sínodo. Es por esto que en este espacio vamos a tener dos grandes ámbitos para reflexionar. Uno, la evangelización de la Amazonía, entendida como un acercamiento del mensaje de Jesús a las personas que habitan el Amazonas, más no como un nuevo colonialismo. Y en un segundo momento, en un segundo espacio de reflexión dentro del sínodo, también se va a dar una reflexión en torno al desarrollo sostenible, al buen vivir, a las formas de desarrollo que vayan de la mano con la ecología. Por eso, desde la Universidad Santo Tomás, hemos querido generar un espacio de diálogo y de conversación en el cual nos sentemos desde la academia a reflexionar un poco en torno a lo que puede dar como resultado este sínodo, a ese cuidado de la casa común. Es un compromiso de toda la Universidad Santo Tomás, pero de la universidad no como institución, sino de un compromiso tuyo que me estás mirando, tuyo como docente, tuyo como administrativo, tuyo como estudiante y nuestro como parte, de alguna manera, de esta raza humana. Por eso, te queremos invitar a que nos acompañes el próximo 16 de octubre, a las 2 de la tarde, muy puntualitos, vamos a empezar. Vamos a estar en las aulas magistrales de la 401 a las 404 y en el Auditorio Mayor del Edificio Fray Angélico. Allí vamos a tener una jornada de trabajo y sensibilización que está en sintonía con el sínodo de la Panamazonía. Si quieren saber algo más al respecto, ve a la descripción de este video. Ahí encontrarás cómo registrarte, a quién llamar, a quién localizar. Vamos a estar todos ese día en reflexión en torno a la Panamazonía. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!